¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Excelente día tengas querido joven. Historias de hoy es la clasificación para nuestra reflexión. Inspirados en San Juan 6.69 nos dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Compartimos la reflexión titulada, Pedro e Instagram. Querido joven, te invito a que abras tu Biblia en San Juan 6 y veas todas las menciones que se hacen al verbo ver. Están en los versos 1, 2, 14, 19, 23 al 30, 35, 36. La gente estaba fascinada con Jesús. Los seguía por todo lo que podían ver. Sin embargo, al escuchar los planes de Jesús y sus declaraciones, consideraron que su palabra era muy dura para ser oída. Jesús no estaba preocupado en acumular seguidores. Quería dejar en claro que su reino no era de este mundo. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Mira el verso 66 del capítulo 6. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cómo te sentirías si, de un día para otro, al abrir tu feed, encontraras que nadie te sigue? O si al abrir Facebook, encontraras que todos tus amigos te eliminaron? Jesús no necesitaba sentirse popular, pero realmente fue un cambio muy drástico. El que se vivió en tan solo un par de horas, se dirigió a sus discípulos y le preguntó, ¿también ustedes quieren marcharse? Míralo en el verso 67. Y ahí Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo expresan los versos 68 y 69. Pedro habla de creer y conocer, de creer sin ver, de pasar tiempo cuando todo el resto se va. Lo que importa es que Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿En quién, si no iban, a poder encontrarlas? ¿En quién pretendemos encontrar eso hoy? ¿Qué características tienen las personas que seguimos? ¿Qué es lo que nos gusta de sus publicaciones? ¿Acaso estamos viviendo una religión en la que, si no vemos señales y milagros, no creemos? ¿Seguimos a Jesús por las motivaciones correctas y demostramos comprender de su naturaleza? Apreciado joven, ser un seguidor de Jesús tiene momentos como el de la alimentación de una multitud y de la caminata sobre el agua, pero también tiene momentos en los que no se ve claramente qué es lo que está pasando. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Nos vamos porque pierde popularidad un evangelio que no necesariamente implica prosperidad? ¿Nos vamos porque queremos triunfos momentáneos y terrenales? ¿Somos capaces de reconocer que su reino no es de este mundo y que la dureza de su palabra es la que nos muestra realmente la importancia de adorar con el entendimiento y no sólo con las emociones? Querido joven, en un mundo de tantos seguidores y seguidos, ¿lo estamos siguiendo a Él? Que el Señor te bendiga y tengas un encuentro con Jesús. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.